Voy a ponerle unas estructuras, bueno, unos postes de concreto de 13 metros y en mis armados voy a poner, bueno, unas estructuras clásicas, ¿no? Como puede ser el PS1-3, bueno, los armados angulares, bueno, esto lo hago rápidamente, ¿no? Ya que no es el objetivo del curso, pero sí para que vean más o menos, ¿no? Como vamos a un proyecto que hemos hecho desde el inicio, lo vamos a optimizar, ¿no? En el camera, ¿no? Bueno, esto ya, rapeamos Sí, la grabación, gracias, Corina Ok, sí, sí, estamos grabando, disculpen Ok, bien, acá tengo mis armados, ¿no? Que son los armados típicos de la DGE, bueno, y típicos de cualquier normativa, ¿no? Son armados muy comunes, ¿no? Muy básicos también, ¿no? Que todas, básicamente todas las normativas van a encontrar estos armados, ¿no? Bueno, vamos a aplicar, ¿ok? Como acá, como hacemos acá en Perú, para lo que es electrificación rural, ¿no? Bueno, le vamos a poner un 0.6 de la longitud del poste empotrado, ¿no? El 10% más un 60, más 60 centímetros, bueno, esto ya es, ¿no? Pero es importante definirlo, ¿por qué? Porque en el camera lo vamos a definir igual, ¿no? Bueno, a ver, en este caso vamos a utilizar el modelo genérico, vamos a utilizar los valores predefinidos, que estos valores predefinidos van a estar en la base de datos, bueno, ok, esto es lo medio rápido, no se preocupen si es que ya conocen el software, bueno, van a entender, si es que no entienden, no se preocupen, porque lo vamos a repasar por lo menos rápidamente, ¿no? Bueno, acá tengo unas condiciones, vamos a abrir unos chiquitos, ojo, creo que tengo un problema con, a ver, un ratito, un ratito, por favor, a ver, enemías, creo que voy a necesitar que, a ver, un ratito, por favor. Un momento. Operativos. 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 Tenemos que tener que saber los tiempos de ejecución en más del 80% de los casos y los recursos en más del 60%. Es decir, estas herramientas permiten establecer con exactitud la cantidad de postes y torres de alta tensión a instalar y el tipo de cableado a usar en los proyectos de electrificación. Si yo hago manualmente para un proyecto, por ejemplo, de línea, vamos a llamar 30 kilómetros, podría haberme demorado 10, 15 días. Con el software se lo veo en un día. Si hablamos de la zona urbana, dentro de la población, digamos, hay mil personas, mil casas. Ok, mil disculpas. Creo que tengo un problema seguramente con el internet. Bueno, como estamos compartiendo con mi Facebook, tal vez cargo demasiado mi línea, pero bueno, con mi Wi-Fi. Bueno, como les decía, ¿qué nos falta? Entonces nos va a faltar unas hipótesis que rápidamente las voy a definir. Bueno, nos falta la tilde. En este caso la vamos a dejar así. Ok, bueno, ya las tengo definidas por acá. Viento, hielo y un porcentaje de tib. Bueno, las hipótesis son las condiciones ambientales máximas que nuestro proyecto va a tener que sufrir, o tener que soportar a lo largo del año. La primera hipótesis es la hipótesis EDS, o la de tendido. Acá definimos el porcentaje de tendido a nuestra línea. Y en las demás hipótesis vamos a definir, en esta línea de acá, vamos a definir el porcentaje de seguridad de nuestra línea. Ok, vamos a definir entonces un viento de 90, una temperatura mínima no muy extrema, y una temperatura máxima tampoco. 40 grados, obviamente acá son 40 grados, no es la temperatura de ambiente, es la temperatura ambiente más unos grados más por lo que es la operación de la línea. Pero bueno, ok, ya tenemos acá unas hipótesis. Bien, faltarían estructuras. ¿Por qué lo hago acá en Excel? Porque vamos a ver justamente, 3, 1, 3L, vamos a ver justamente que vamos a cambiar unas prestaciones que tenemos, ¿no? A ver, esto es lo rápido. 3, R3, 3, vamos a ver acá es 3L, pero bueno, TCL, TS3L, y PSH3L, y PRT3. Ok. Ok, estos son nuestros armados, muy bien. Uy, me cerro el pedido. Mirad, ¿cuántos son los micrófonos? Por favor. Bien. Entonces, voy a abrir de nuevo el archivo. No. Acá está. Ok. Solo para guardar el perfil. ¿No? Vamos a subir nuestras estructuras, como antes. ¿No? De 3 en 2. Ok. Bueno, las estructuras, como les decía. Y las pcs Y para h Ok Ya tengo esto Bien, no, faltaría entonces Bueno, la configuración general Rápidamente, ya lo hemos visto Le voy a quitar el cable neutro Lo vamos a hacer, va a ser una línea trifásica simple Bueno, consideraciones No hay nada que cambiar Y en cálculos vamos a elegir Entonces el modelo genérico Y para la distancia entre conductores Es un valor predefinido Ok A ver Esto es rápidamente para que podamos de una vez diseñar No, la primera columna es para la primera terna Las demás son para las siguientes ternas Pero en este caso no tenemos más ternas Entonces no importaba A ver, vamos a quitarle los sectores que tiene Y también vamos a quitarle esta última Ok Bien, hipótesis 1 entonces 16 grados 16 grados 0 viento 0 viento 0 viento Bien Hipótesis 2 La había puesto 10 Tempratura mínima Esta 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 La había puesto 14 14 Y acá 90 Ok Y en máxima fecha Bueno, esto lo había puesto 40 Bueno, ya Ok Ya tenemos Nuestros Hipótesis Bueno, tenemos Nuestro perfil Nuestros armados Nuestras estructuras Y nuestro Nuestras hipótesis Y simplemente faltaría Bueno Definir los datos que vamos a poner automáticamente Que sería Bueno, en este caso es una línea trifásica Bueno, vamos a empezar con un Triple S de 35 Y vamos a quitar el neutro Ok Vamos a empezar diseñando con el PC1-3L Que es la estructura más sencilla de todas No, tienen que hacer Esta, ¿no? Que es la más clásica ¿No, verdad? Bien Con un poste de 13 metros De 200 kilos de carga Ok Y bueno Ponemos a aceptar Y hacemos la distribución Vamos a hacer la distribución Y ya está Ya tenemos nuestra distribución ¿No? Ok Tenemos Bueno, o sea, distribución máxima flecha Ok Y bueno Como ustedes saben Hay que Arreglar estos problemas ¿No? Tenemos varios inconvenientes ¿No? Como podría ser Vanoviento Tenemos alarmas Bueno, de DMS ¿No? De Vanoviento Bueno, lo primero que vamos a hacer Es corregir estas alarmas ¿No? Las alarmas de DMS Que son el conductor rojo ¿No? Para esto Bueno, vamos a poner Vamos a agregar estructura Bueno, esto lo vamos a hacer Rápidamente ¿No? Aquí está Vamos a ir moviendo un poco las estructuras Uy, no me olvide Primero vamos a reaccionar las estructuras Vamos a poner en fines de línea Vamos a poner las S3L ¿No? Que son las De línea En anclaje vamos a poner Las estructuras de anclaje ¿No? Que son las PR3DSL Y en angulares Vamos a poner las estructuras P1, P2 y P3 ¿No? Ok Y para estas estructuras que son especiales Le vamos a poner un poco más de Un poco más de carga de trabajo ¿No? ¿Ok? Bueno, se cambian un poco ¿Ok? Y bueno En verdad esto lo deberíamos haber hecho Antes de mover un poco Pero bueno, ya No es tan Importante Ok Vamos a seguir Con esto Ok Ok Ya casi estamos terminando Falterían quitar Bueno, hemos quitado Las alarmas De DMS Bueno, acá Ahí No es problema Eh Ya Ya Faltarían quitar Básicamente Algunas alarmas De De distancia entre conductoras Que viene representado Por este Rayito ¿No? Distancia entre conductores A medio vano ¿No? Aquí puedo quitar esto ¿Ok? Y para esto Bueno, en este caso Vamos a reemplazar Vamos a cortar los vanos ¿No? O reemplazamos Las estructuras Por unas tipo H ¿No? Que Que no Las tipo H Que nos permiten Una mayor Distancia Justamente Entre los conductores ¿No? Esto lo voy a usar Por ejemplo Acá Cuando hay Desniveles Importantes Bueno Ya Cada Diseñador No lo puede hacer A su manera Este Todo bien Y Ahora Bueno Para este Bando de viento Igual Acá Lo voy a poner Y a esta Le voy a poner PCH ¿Ok? Y a esta Le voy a poner Un PRH Porque Está en una posición Un poco Ok 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 Bien A ver Estamos Un ratito Puedo ver Por favor Cuando sub Micros Bien Ok Ya Bueno Este también Lo voy a poner Lo voy a mover Bueno Estamos terminando El diseño Tranquilos Que Aún Aún Recién Estamos empezando Con esto Esto es para que vean Más o menos ¿No? Cuál sería El camino Que uno Estaría haciendo ¿No? Al momento De hacer el diseño ¿No? Y Bueno Ok En este caso Voy a poner Un instrucción Ok Ya está Ok Y bien Más o menos Ya está resuelto Bueno Acá tengo una alarma De vano peso Pero bueno En este caso Lo vamos a olvidar Porque Bueno Como lo vas a ver Más adelante Estos vanos pesos No irán a estar Justamente Para eso Vamos a utilizar El cam ¿No? Pero bueno Obviando eso No podemos decir Bueno obviamente Tendría que verificar Para todas las hipótesis Pero podríamos decir Que nuestro diseño Está Ya Bueno acá Ya está Arreglado ¿No? Bueno Falterían ponerle Las retenidas ¿No? En las estructuras Terminales Las de retención En las angulares ¿Ok? Se han puesto Las retenidas Muy bien Y bueno Ok Acá Acá donde empieza ¿Ok? Una vez hemos hecho esto ¿No? Podemos verificar ¿No? Los cálculos Mecánicos En los soportes ¿No? O en las estructuras Y Nos damos Con La sorpresa De que Bueno Bueno Esta tabla ¿No? Asusta un poco Pero Básicamente Lo que nos interesa A nosotros Va a ser La línea ¿No? Acá vamos a tener El factor de seguridad Que Vamos a requerir ¿No? O sea Que es 2 El factor de seguridad Con el cual trabajamos Disculpen por si Se abullan ¿No? Este es el factor de seguridad Con el cual vamos a trabajar 2 Bueno Sé que hay otros países Que trabajan con 2.5 ¿No? Pero en este caso Acá en Curú Bueno Trabajamos Imagina con 2 Y Y acá vamos a tener El factor de seguridad Calculado ¿No? En base a qué En base Justamente a las longitudes De los De los postes Longitudes de los conductores ¿No? Todos esos detalles Diámetro del conductor Bien Bueno Esta hipótesis La vamos a analizar En máximo viento ¿No? Y bueno Acá en esta columna Nos va a salir Si es que Nos cumple O no nos cumple El factor de seguridad Básicamente Si es que es Mayor o menor A 2 ¿No? En este caso 1.8 es menor a 2 No cumple Pero ¿No? Acá por ejemplo Tengo un factor de seguridad De 0.84 Pero esta es una estructura Angular Las angulares Van a necesitar Una retenida ¿No? Y entonces Bueno Después de la retenida ¿No? Si va a cumplir ¿No? 7.8 De factor de seguridad Final Bueno No se ve acá muy bien Por culpa de mi pantalla Que Pero bueno Pero si se nota Que 7.8 Es mucho mayor a 2 ¿No? Entonces Sin embargo Vamos a tener Eh Problemas Con Algunas estructuras ¿No? Como podría ser O sea Esta estructura Número 1 ¿No? Que es S1.3L Que Tiene un factor de seguridad Calculado ¿No? Inferior a 2 ¿No? Pero Uno se puede decir Pero por qué Por qué Este ¿Por qué Tengo Este problema Si es que No tengo Ninguna alarma ¿No? Y eso Bueno Sin fijarnos En esta alarma Que no No tiene nada que ver En este caso ¿No? Pero Esto es Producto de que De que Justamente Hemos Bueno En este caso Hemos trabajado Con Con unas bases De datos Que Tienen valores ¿No? Las bases De datos Eh De las estructuras Tienen ¿No? En esta parte De acá Límites Vamos a encontrar Todo lo que es Eh Vanoviento Vanoviento Esos son los límites De prestaciones Que cada estructura Va a tener ¿No? Y bueno Estos Estos límites Estas prestaciones Son Eh Particulares Para cada proyecto ¿Esto qué quiere decir? Que Eh De un proyecto A otro Estas prestaciones Van a variar ¿No? Por lo tanto Eh Lo mejor va a ser Tener unas prestaciones Para cada proyecto Bueno Obviamente Se Hay ¿No? Las empresas Normalmente Tienen sus Prestaciones Típicas ¿No? Las empresas De distribución Tienen Eh Ya tienen Definidas Sus prestaciones Típicas ¿No? Y Y bueno Trabajan con eso Pero No son valores Con los cuales Ellos están seguros Que no va a haber Un problema ¿No? Que son valores Seguramente Eh Bajos ¿No? Bueno Dependiendo ¿No? Eh Pero en este caso ¿No? Tenemos Este Entonces Tenemos Eh PS1 3L Por ejemplo ¿No? Con un vano a viento De 230 ¿No? ¿No? Sin embargo Nosotros vamos acá ¿No? Al cálculo De A ver Un rato aquí Al cálculo Si tienen Si tienen Si tienen cosas Que Consultas Por favor Si las pueden hacer Por chat ¿Si? De todas maneras Si me quieren corregir O algo O si quieren aportar Algo más O si quieren consultar Háganlo Con total confianza En verdad Seguramente Hay gente Con más experiencia Que yo Así que En verdad Este Hablo Con 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 Total confianza No hay ningún problema ¿No? De hecho Van a enriquecer Este curso Bueno Este Este webcast Eh Bueno No Entonces Como les decía Eh No 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 tenemos No tenemos Este Tenemos este problema ¿No? Que Que por ejemplo Para la estructura Número 1 Vamos a tener Eh Un factor de seguridad Que no cumple ¿No? Y sin embargo Acá no tenemos Ningún problema De vano viento Ya que vano viento Acá es 170 No se si lo notan En En el recuadro Sale vano peso En la parte Casi abajo Sale vano peso 92 Y vano viento 170 ¿No? Y mi límite De vano viento Para esta estructura Es 230 ¿No? Entonces Y esto es porque He trabajado Con unos valores Referenciales Pero ahora Con el CamRail Justamente Vamos a calcular Estos valores Para Poder obtener Eh Por favor Cuidado con Sus audífonos Con sus micrófonos Por favor ¿Sí? A ver Ya está Bien Y entonces Es por eso Que vamos a ir Ahora sí Al CamRail ¿No? Y en el CamRail No es importante Justamente Tener los mismos datos Con los cuales Vamos a trabajar ¿No? Ya que Bueno Si variamos un poco Los datos Obviamente Ya intuirán Que Los resultados Serían distintos ¿No? Pero si Unificamos estos datos Estas configuraciones ¿No? Vamos a tener Resultados Satisfactorios ¿No? Entonces Bueno Lo primero Que tenemos que hacer En el CamRail Va a ser Justamente Configurar Correctamente Nuestra Nuestros parámetros ¿No? Vamos a la configuración General ¿No? Y bueno En factores de seguridad Bueno Esto acá Eh Bueno En el factor de seguridad Como ya les dije Trabajamos con dos ¿No? Normalmente Bueno 4% De flexión Bueno Está imaginado Con la madera Eh Y Bueno Este punto De acá ¿No? Sería La Distancia De la retenida ¿No? Hacia El O sea ¿A qué distancia Está la retenida Del Punto más alto De mi postre ¿No? O sea Como acá Bueno En este caso Sería 1.20 ¿No? Este valor ¿No? Está acá En el En el Del DECAD También Lo podemos Definir ¿No? Está acá Retenida Eh En el cálculo mecánico De estructuras ¿No? Es Está acá Es 1.2 O sea 1.20 ¿No? ¿Metros De qué? De Del Del punto Más alto Del postre ¿No? Entonces Este valor Primero ¿No? Tiene que ser El mismo Bueno Si no Va a haber Unas Pequenas Modificaciones Pero Bueno Tampoco Creo que No 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 va a ser Completamente No van a ser Completamente Fatales ¿No? Ya que De todas maneras Vamos a trabajar Con márgenes De error ¿No? Bueno Pero obviamente Lo mejor Va a ser Tener los mismos Valores ¿Qué más? A ver ¿Qué más? En cálculos varios ¿No? Vamos a utilizar El modelo genérico Igual ¿No? El empotramiento Igual 10% Más 60 Más 60 Centímetros ¿No? Esto es cuando El poste Está directamente Enterrado Al menos Para la norma Del Código Nacional ¿No? De Perú Bueno Las hipótesis Vamos a definir Las hipótesis Bueno En este caso Creo que Ya las había probado Un poco No sé Que Deben estar Más o menos Iguales Por no decir Iguales Las hipótesis Entonces Van a ser ¿No? Mínima temperatura ¿No? 10 grados Máximo viento 90 Si Esto es Ok Bien Ya tenemos Nuestras hipótesis Nuestra configuración Bueno Las unidades De la ciudad Depende de cada uno Y Vamos a hacer Entonces El cálculo Del vano viento Vamos a empezar Por el vano viento De nuestras Estructuras ¿No? Entonces Acá justamente Por aquí dice el Excel Justamente para poder Apuntar ¿No? Nuestros resultados ¿No? Vano viento Vano peso Y vano Horizontal O lateral Ok Bien Entonces ¿Cómo vamos a calcular El vano viento Con el cambre Bueno El cambre Tiene esta opción ¿No? Justamente ¿No? A un ejemplo ¿No? El cambre Lo que hace Es unas iteraciones ¿No? Repite El cálculo ¿No? Hasta que El factor de seguridad No se cumpla ¿No? Y con eso Va a calcular El límite De vano viento ¿No? Bueno En este caso Nosotros vamos a trabajar Con nuestras estructuras Que son el PS1-3 ¿No? El PA1-3 Ok Para esto Bueno Vamos a elegir Para que sea más fácil ¿No? Fase Está bien Estoy fácil Para que sea concreto Está bien Ok Vamos a elegir El PS1-3L Que es nuestro primer Elemento ¿No? Y vamos acá Y bueno En esta parte Está el botón de calcular Que no En mi pantalla No se ve bien Eh Pero es porque No se Mi pantalla Está muy cuadrada Tengo que rectificarlo A ver Bien Pero Bueno El vano viento Va a ser este Lo vamos a analizar Obviamente En la Hipótesis De máxima flecha Si no En la hipótesis De máximo viento ¿No? Vamos a recalcular Y bueno Nos da un valor De 180 metros ¿No? Un vano viento De 180 metros ¿No? Entonces Esto lo voy a apuntar Por acá Y le va a dar Unos 10 metros Menos ¿No? Para tener cierta Un cierto Margen ¿No? Y regresando Al DLTCAT ¿No? Vamos a Ver ajustar Esta estructura Que era la estructura Número uno Si no se se acuerdan Tenía un problema ¿No? Tiene un problema De vano viento ¿No? Bueno Tiene un problema De En verdad De Con las Cargas transversales Pero Si ustedes saben Que La mayor parte De las cargas transversales Viene dada Por Por la acción Del viento Sobre el conductor ¿No? Es por eso Que se asocia Bastante Estas Se asocian Bastante Estas Estos dos conceptos ¿No? De vano viento Y de cargas transversales ¿No? Y si se dan cuenta ¿No? Acá el vano viento Es 170 Bueno 170.4 ¿No? Nosotros Con nuestro margen Le habíamos puesto 170 ¿No? Y Bueno Entonces Podemos decir Bueno Ya Le vamos a Vamos a disminuir Este vano viento ¿No? ¿Cómo se calcula El vano viento? Se calcula Como ¿No? La semisuma De los Vanos laterales ¿No? O sea En este caso Sería 135 Más 205 Entre 2 ¿No? La semisuma De los vanos laterales Para mi estructura Acá central ¿No? Entonces Para poder Disminuir Este vano viento Lo que tengo que hacer Es ¿No? Agregarle una estructura Por ejemplo Por ejemplo Acá Ok Bueno No importa Que acá Tenga un error Vamos a analizar Acá Y acá tengo Que mi vano viento Es 145 ¿No? Que está Que está Está por debajo ¿No? El vano viento Calculado Con el cambio ¿No? Entonces Voy a ir Al cálculo Mecánico Soporte Y Vamos a hacer El mismo Análisis ¿No? Y vamos a Adiviar para Esta primera ¿No? La primera La primera estructura Y nos damos cuenta De que si cumple ¿No? Pero bueno ¿Qué pasaría Si Forzamos un poquito Más ¿No? 145 Es Bastante poco ¿No? Ok Le voy a poner 150 O 160 ¿Ok? Acá No sé si ven 157 Vano viento ¿No? Yo regreso Acá A mi cálculo Mecánico De estructuras ¿No? En máximo Viento Y veo Que no Cumple ¿No? Mi primera Acá Mi estructura Número 1 Que es la PS1 Que es la Que estamos Analizando ¿No? No cumple ¿No? Pero ¿Por qué? Si hemos hecho El mismo cálculo ¿No? En el Camel ¿No? Y eso es porque En el Camel No sé si Se fijaron Pero El El factor K De presión De la presión Del viento Era diferente En el DLTCAT Y en el Camel ¿No? Acá en el DLTCAT El factor K Está en 0,0048 ¿No? La presión del viento La calculan como K por La velocidad Cuadrada ¿No? La velocidad Del viento Cuadrada En Kilómetros Por hora Al viento Y Acá es Cero En el DLTCAT Está en 0,0048 Y en el Camel Está en 0,042 ¿No? Entonces Ahí es donde Tendríamos ¿No? Por ejemplo El primer error Por eso es importante Verificar Que todos los datos ¿No? Sean Los mismos ¿No? Porque si no Nos vamos a ver Con estas sorpresas Y bueno Ya Ahora si He hecho El El ajuste Y vamos a Ahora si Calcular El Vano viento Para mi estructura PS1-3L ¿No? Y Bueno Para máximo viento Ok Y ahora me sale 150 metros ¿No? Que si le voy a dar Un pequeño margen ¿No? Le puedo dar 10 metros Menos ¿No? Y entonces Le daría Por ejemplo 140 ¿No? El margen Y entonces En este caso ¿No? Tengo 150 Vamos a Disminuir Un poco Esto ¿No? Estoy disminuyendo Las manos laterales A mi estructura ¿No? Para poder ajustar 142 Ok 134 Ya 135 ¿Ok? Ahora si Voy de nuevo A mi Cálculo De soporte ¿No? Analizo Para Máximo viento Y ahora Si veo que Si me cumple ¿No? Si cumple No No tengo problema Muy bien Pero voy a hacer Lo mismo Para las demás Para las demás Estructuras ¿No? Entonces Vamos al Camry Y básicamente Eso es lo que Vamos a hacer ¿No? Vamos a ir apuntando ¿No? Obviamente Rápidamente Las prestaciones Que vamos a ir Calculando Con el Camry ¿No? Y eso Nos va a servir Para poder Optimizar Nuestro diseño ¿No? Entonces Bien Ya tenemos acá Para el PS1-3L Bien Podríamos ¿Qué nos faltan? Las estructuras Angulares Bueno Las estructuras Angulares Las vamos a Colocar con Otro Parámetro Que tenemos Que es el Vanoviendo Por ángulo Así que Vamos a Continuar Con Estas estructuras La PR3-3L ¿No? Que es una Estructura De retención O doble remate Rompe tramo También le dicen ¿No? Pero Se acuerdan Que estas estructuras Que eran especiales Les poníamos Postes De 300 kilos De Encarga de trabajo ¿No? Es importante Y Recalculamos Y nos va a salir Un vano viento De 280 Bueno Para trabajar siempre Con un margen de error ¿No? Vamos a ponerle 270 Y vamos a Acordarnos Acá Voy a ponerle Que estamos Trabajando Con postes De 13-300 En este caso Sería un post De 13-200 Y bueno Todos los De runs Me parece Vamos a estar Trabajándolos Con 13-300 ¿No? Incluso Las de Las de Las estructuras Tipo H ¿No? Porque son Estructuras especiales ¿No? Que queremos Que Que tengan Distintas Utilidades ¿No? No son Angulares Las otras Son Retención Las otras Son Para Tramos Largos ¿No? Entonces Las reforzamos Un poquito Más ¿No? Bien Que Que Sigue Tenemos Ya El PR33L Bueno Vamos a Calcular Del TS3L ¿No? Bueno En este Caso El TS3L Obviamente No El vano Viento Que se Calcula Es ¿No? Ustedes Como les dije ¿No? El vano Viento Es la Suma De De Los vanos Laterales A una Estructura ¿No? Pero En el Caso Del TS3L Es una Estructura Terminal ¿No? O sea No tiene Vano Tiene vano Derecho Pero no tiene vano Izquierdo ¿No? En este Caso ¿No? Entonces Bueno En este Caso Este vano Viento Más Bien Sería Un vano Horizontal O un vano Lateral ¿No? Ya que No tiene Vano Izquierdo Y vano Derecho Solo Tiene vano Derecho O vano Izquierdo ¿No? Entonces Bueno Igual Lo vamos A calcular Y lo vamos A tener En cuenta Para El La distribución ¿Ok? Y lo vamos Bueno En este Caso Nos ha salido 280 ¿No? Y En el Excel Vamos a apuntar 270 Dándole siempre Un margen ¿No? PCH Más de lo mismo ¿No? PCH3 Elegimos nuestra Estructura ¿No? Y cambiamos ¿No? Claro Acá le pondría Le podría poner Menos margen ¿No? Un margen Más Pequeño ¿No? 575 ¿No? Pero acá O sea La iteración La hace De 5 en 5 metros ¿No? 50 55 60 55 Pero acá Bueno Acá le voy a dar Más margen Así que 570 Y aparte de eso Le doy un margen De De 10 metros Más ¿No? Y Bueno En este caso Sería 560 ¿No? Voy a apuntarlo PrH Ahora Falta Estas son las estructuras Tipo H ¿No? 590 Bueno 580 Y como les decía ¿No? Para las estructuras Angulares ¿No? Tenemos otra opción Que sería El vano viento Por ángulo ¿No? Que está acá Y que básicamente Nos va a permitir Calcular El vano viento Entonces ¿No? El vano viento máximo Pero para cada Ángulo Que Que le pongamos ¿No? A ver Para el PA1 3L Vamos a Bueno Voy a poner Un incremento De 5 en 5 grados ¿No? Y ¿No? Entonces Para 5 grados Va a trabajar Hasta 160 metros Sin retenida ¿No? Esta columna Es sin retenida Esta columna Con retenida Aún no le he puesto Retenida Entonces Obviamente No tiene La columna Retenida Lista ¿No? Y trabaja Hasta 20 grados Sin retenida ¿No? Pero esta armada Es de 30 grados ¿No? Pero obviamente Estos armados Angulares Necesitan retenida ¿No? Lo más normal ¿No? Y entonces Acá mismo Le pongo Una retenida ¿Ok? Pongo recalcular Y Ok Ya tengo Mis valores Con retenida ¿No? Esta retenida Es una retenida Creo que La más La más básica ¿No? La de un cuarto De tu lado Entonces Bien Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué pasa si en mi proyecto Trabajo con ángulos De hasta 15 grados Voy a utilizar Este 200 ¿No? Porque esta estructura Trabaja hasta 30 grados ¿No? Entonces yo Debería poner A ya 200 grados De 200 metros ¿No? O sea Para 30 grados Mi estructura Trabaja hasta 200 metros De vano viento ¿Y qué? ¿Pero qué pasaría Si en mi proyecto ¿No? En el DLTCat Mis ángulos Llegan hasta 15 grados Entonces por las curas Estaría utilizando Este 200 Podría utilizar 430 O bueno Para darle margen 330 ¿No? Entonces En el DLTCat Lo que vamos a hacer Es verificar justamente Los ángulos Con los cuales vamos a trabajar ¿No? Por lo menos El ángulo máximo Bueno A ver Vamos a Y bueno Todas las Raritas Amarías ¿No? Representan un vértice Y todas las Estructuras Amarías ¿No? Los palitos amarías Van a representar Estructuras angulares ¿No? Por ejemplo En este caso Es un PA1 3L Acá es un PA2 3 Y bueno Acá es un PA1 3L Igual ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Es Ya que estamos Analizando Las PA1 3L Vamos a A ver un ratito Ya que estamos Analizando La PA1 1-3L Vamos a verificar Que ángulo máximo Va a tener Nuestro proyecto ¿No? Con esta Con esta estructura Por ejemplo Acá Vemos que El ángulo Es de 26 grados Llega hasta 26 grados ¿Ok? O sea Ya estoy casi A 30 ¿No? Entonces Este es un PA2 3 Este es un PA1 3 13 grados PA1 3 19 grados Bueno Ok 28 grados Para este Y esto obviamente Es PA1 3L ¿Ok? Tiene 28 grados O sea Básicamente estoy Casi al límite Casi a 30 grados ¿No? En el Carrel ¿No? Vamos a utilizar Justamente Este valor De 200 metros ¿No? ¿Por qué? Porque Mis estructuras Llegan hasta 28 grados ¿No? Para darle algo De margen ¿No? Vamos a Trabajar con 200 E inclusive Podríamos poner 190 ¿No? ¿Ok? Con la PA2 3 Que es La estructura Que Que trabaja Hasta 60 grados ¿No? Bueno 30 a 60 ¿No? Vamos a hacer Lo mismo ¿No? ¿No? Ok Y vemos Que no trabaja Sin retenidas ¿No? Claro Para un ángulo Tan grande ¿No? Pero va a poder Trabajar Entonces Hasta 70 metros Si es que Si es que Tenemos Un ángulo De 60 grados ¿No? Pero en nuestro caso Vamos a verificar En nuestro proyecto Vamos a hacer lo mismo Y vamos a verificar Básicamente Vamos a ver Acá Acá hay una PA1-3L Acá es una PA2-3 Acá es PA2-3 Entonces Acá tengo un ángulo De 40 con 14 Bueno, 40 Este es un PA1-3L 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 Bueno, todos estos son PA1-3L A ver Voy a verificar Los reportes Son de materiales Y efectivamente Tengo Un solo PA2-3 Y ni siquiera Tengo PA3-3 Bueno Bueno, eso ya es Por mi proyecto Pero bueno No, no No importa Entonces, bueno Solo tengo un Solo Este Una sola estructura PA2-3L ¿No? Y es esta Y tiene un ángulo De 40 grados ¿No? Entonces Lo que voy a hacer es Utilizar No 60 Tampoco 40 Pero si Voy a utilizar 45 grados ¿No? Para darle Ese margen Siempre Y entonces Vamos a trabajar Con 140 metros ¿No? Y bueno En este caso Como es 40 Como el ángulo Es casi 40 Y estamos utilizando 45 grados Podemos dejar 140 Ya tenemos Un buen margen Bueno Para el PA3 Podríamos hacer Lo mismo Como les digo No, en nuestro proyecto No lo vamos a usar Pero Bueno Para la Para poder aprender ¿No? Lo vamos a usar Pero El PA3-3 Es como es Es una estructura Esta es la PA3-3 ¿No? Es una estructura Con aisladores de retención ¿No? Y tenemos que cada lado Tiene retenida Bueno En este caso Que es la normativa En Nartolima De Colombia ¿No? Bueno La han puesto Dos Doble Doble retenida ¿No? Pero A ver Pero Básicamente ¿No? Para nosotros En Perú Con la DGE Vamos a tener Casi igual ¿No? No va a haber Tanto ¿No? Por eso es que He escogido Estas imágenes En Nartolima Ya que son Más visuales Que las Que nos proporciona El Ministerio de Perú ¿No? Y básicamente Es lo mismo Son Estructuras Muy parecidas Entonces Para la PA3-3 Estamos utilizando Retenidas Longitudinales En ángulo Que sería esta Bueno Acá no se ve bien Pero no Serían unas Estructuras Así ¿No? Retenidas Longitudinales De esta manera ¿No? Hay que definir Bien la La retenida Y lo que vamos a hacer Es Lo mismo No Vamos a cargar Van a cargar Van a cargar Por ángulo Pero para la PA3-3 Y le puedo poner Mis estructuras Logitudinales Una de longitudinales Y Y ya está Y mi estructura Va a trabajar Hasta 80 metros Bueno 90 metros 90 metros Con Cuando tiene un ángulo De 90 grados ¿No? Bueno En mi caso No tengo No tengo Necesidad De esta estructura Así que Básicamente Voy a poner El límite 80 Bueno 90 Y le voy a poner Margen 80 Pero bueno Este valor No lo vamos a usar Ok Bien Ya tenemos Los valores De vano viento Ahora Nos va a faltar El vano peso No se si se acuerdan Pero les dije Cuando habíamos Teníamos las alarmas De vano peso Les dije No Bueno Vamos a obviarlas Vamos a evitarlas No nos interesa mucho Ya Vamos a ver por qué Exactamente ¿No? Vamos acá Al vano peso A la opción De vano peso El cálculo De vano peso Y vamos a Vamos a trabajar Con el precio 1,3 L No Para un Una carga de trabajo De 200 Ok Vamos a recalcular Y Bueno Ok No 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 tengo problemas Con El El vano peso ¿Por qué sale 2500 vano peso? Porque básicamente El programa hizo La iteración ¿No? Hasta el final Y bueno Llegó al límite De 2500 Y después El programa Dice Ah bueno ¿Para qué Voy a seguir? Suficiente con esto Y entonces Bueno Tenemos un límite De 2500 Y nosotros Lo vamos a poder analizar Con cualquier otra estructura ¿No? El vano peso Para el PA23 Para el Bueno Estoy analizando Máximo viento Lo pueden analizar Si tienen Mínima temperatura ¿No? Y bueno Básicamente Voy a Máxima flecha Pero básicamente Las estructuras En este caso Como es una Es una línea En una sola terna ¿No? Trifásica No No hay ningún problema De vano peso ¿No? Seguramente Con Con más Ternas Con cables de guarda Con Con más Este Con más conductores Ahí vamos a poder Tener Tal vez ¿No? Seguramente Vanos pesos Muchos Menores ¿No? Pero en este caso No tenemos Este problema Entonces ¿No? Si se fijan Y peor aún Con las PSH ¿No? Si se fijan No hay ningún problema Con El vano El vano peso De 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 mis estructuras Entonces Bueno No le voy a poner 2500 Porque Bueno Porque Es mucho Lo voy a poner 1000 Pero bueno Si hay algún problema En mi proyecto Con esto Le puedo poner Más vano peso No hay ningún problema ¿No? Ya sé que tengo Acá suficiente Margen Para trabajar O sea que No me tiene que Preocupar De esto ¿No? Y le pongo 1000 Sabiendo que Las demás Prestaciones Laterales ¿No? Las demás Prestaciones Van a limitar Este O sea Van a hacer Que este Vano peso No 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 Sirva De comillas No sirva O sea Normalmente Bueno Muchas veces Se calcula El vano peso Como El 50% Más Del vano viento ¿No? Esto para Evitarnos Todos los cálculos ¿No? Pero bueno En este caso Vemos que Para Para cualquier Estructura De las que tenemos Ahorita No tenemos Ningún problema De vano peso Entonces Vamos a ir Finalmente ¿No? Con el cálculo De De Vano Lateral ¿No? Este cálculo ¿De qué Va a depender ¿No? Este cálculo Bueno Va a depender Justamente De la distancia Entre conductores Que van O sea De la distancia Mínima De seguridad Entre Entre conductores A medio Urbano ¿No? Básicamente Que los Comprobemos Que los conductores A medio Urbano No Van a acercarse Peligrosamente ¿No? Y esto va a depender Justamente ¿No? Va a depender De El nivel De tensión De la disposición De los armados ¿No? De Bueno De las condiciones Ambientales Obviamente ¿No? Si Si tenemos Un armado Un armado Clásico PS13L O si tenemos Un armado Tipo H ¿No? La separación Es mucho mayor Entonces Los conductores No tienen tanto Este problema En este caso ¿No? Y bueno Entonces Vamos a hacer Este cálculo Con el Camaro Siempre ¿No? Con esta opción De acá Bueno En este caso Ok Que es vano Horizontal De mesa Y es vano Más de cinco Por separación De fases ¿No? Bien Vamos a calcular Entonces Para lo que hemos Hecho Al inicio PS13 Bueno En este caso Le puedo dejar El poste De 300 Porque No No va a depender De 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 mi poste Ni De mis retenidas ¿No? Esto va a depender Básicamente Del armado De los Y de los conductores ¿No? Y de las condiciones ambientales ¿No? De la temperatura Del Del Viento ¿No? De todo eso va a depender ¿No? Pero no va a depender De mi poste Ni de mis Ni de mis retenidas ¿No? Es un cálculo De distancia ¿No? Entre Conductores ¿No? A ver Entonces Para mi PS13L Voy a Vamos a calcular Simplemente ¿No? Bueno Acá estamos en Hipótesis de Máximo Viento Vamos a agarrar Podemos agarrar Máxima flecha ¿No? Y bueno En Máxima flecha Vemos que Eh El vano Es Mayor ¿No? O sea que El más crítico En verdad Acá Es el Máximo Viento ¿No? Bueno En este caso Se da Lo vamos a ver ¿Por qué? Después ¿No? Entonces vamos a agarrar El caso mínimo ¿No? O sea El vano mínimo Que vendría a ser Este 320 ¿No? Y entonces Bueno Lo voy a marcar acá Obviamente Con Submargen De error Ok Vamos a seguir Con las demás Eh Con las demás Estructuras Bueno En este caso El PA13L Es Es lo mismo Que el PS1A3L Solo que con Solo que con Dos aisladores En paralelo ¿No? Entonces La 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 distancia Entre Entre conductores Es básicamente La misma En el armado ¿No? El conductor Es el mismo Las condiciones ambientales Son las mismas Entonces El resultado Que tenemos acá ¿No? Es el mismo 310 El PA23 Bueno El PA23 Es una estructura Vertical ¿No? Acá está Bueno En este caso Eh Vamos a apuntar Entonces Su Distancia Lateral ¿No? Bueno Aquí en todo momento Vamos a apuntar El PA23 Es más Más De lo mismo ¿No? Igual Es una estructura Vertical ¿No? PR3 Ok Acá es 300 290 Para la estructura TS Lo mismo Lo mismo ¿No? Porque también Es la misma disposición Solo que Hay uno que es Eh ¿No? Entre Este es el PR3 Y este es el ¿No? El TS3 ¿No? La misma disposición Solo que el TS Solo tiene de un lado El conductor De un lado Ok Por eso que tenemos El mismo resultado Ahora con las tipo H Bueno con las tipo H Eh Obviamente Van a Van a Van a instruir Que el valor va a ser Mayor ¿No? 600 Bueno en este caso Voy a poner 690 ¿No? Siempre para trabajar Con un pequeño margen Y el PRH Ok Bueno también 690 Ok Bien Ya tengo Todos mis valores Bueno Los tengo ¿O no? ¿O todavía me falta algo? Bueno lo que pasa es que Eh Lo que faltaría Sería Comprobar Lo que pasa es que Con las estructuras de retención Eh Tienen que soportar tiros ¿No? Las estructuras de retención Como puede ser esta estructura Eh Terminal O Estructura Hasta la angular ¿No? O La estructura De retención De alineamiento ¿No? Tienen que soportar tiros Laterales ¿No? Eh Muy fuertes ¿No? Dependiendo justamente De la longitud lateral ¿No? Esto es debido a que justamente No es como el caso De De Un PS1-3 Donde ¿No? Donde Como es un mismo cable ¿No? Mecánicamente Eh La diferencia Va a ser Eh Muy inferior Sobre todo ¿No? Eh Va a ser Del orden De menos De cien Cien kilos ¿No? Mientras que en este caso Como son Eh Estructuras de retención La Mecánicamente Esta Esta línea ¿No? Esta línea Hacia la derecha Es independiente De la línea Hacia Hacia la izquierda ¿No? Eléctricamente Son Están unidas ¿No? Unidas por este Cuello muerto ¿No? Pero mecánicamente Están Eh Están Son Independientes ¿No? Y por ello Vamos a tener que calcular Justamente Estos tiros ¿No? O bueno El vano máximo Que va a poder soportar Nuestras estructuras Debido a estos tiros Por dicho ¿No? Y esto Lo vamos a calcular En esta opción Que dice Vano lateral Anclaje ¿No? Como su nombre bien lo dice Vano lateral Para las Las estructuras Anclaje ¿No? Y vamos a empezar A ver Primero Vamos a poner Bien Nuestras Nuestras Retenidas Y vamos a A ver Por ejemplo Acá Vamos a empezar Con la primera Estructura Que es El PR3 3L ¿No? Bueno Me olvidé de mencionar ¿No? Esta opción La vamos a utilizar En la En la En la hipótesis De máxima Máxima fuerza ¿No? Como si se dan cuenta Acá En el cálculo mecánico De conductores ¿No? Vamos a ver Que El mayor tiro ¿No? Viene dado En la hipótesis Número 3 ¿No? Acá tenemos ¿No? La hipótesis 1 EDS La hipótesis 2 Que es mínima temperatura E hipótesis 3 Que es Máximo viento ¿No? De hecho Si se dan cuenta En este caso ¿No? El La flecha Es mayor En el máximo viento Que en La hipótesis De entre comillas Máxima flecha Porque acá vemos Que No es máxima flecha ¿No? Que bueno Que en verdad Sería la hipótesis De máxima temperatura ¿No? Bueno Entonces vamos a analizarlo Entonces En esta hipótesis Número 3 ¿No? Que es Máximo viento Entonces Regresamos acá Y No Vamos a analizarlo Y realizamos el cálculo Y vemos que Con la retenida Longitudinal ¿No? Tenemos un vano viento De Doscientos Sesenta ¿No? Entonces Este valor Lo vamos a apuntar acá Acá El costado En la pérdida Doscientos Cincuenta ¿No? Darle ese margen ¿No? Vamos a hacer lo mismo Con La Estructura Terminal Solo que Le vamos a poner La La retenida Conveniente Y ¿No? En este caso También Tenemos lo mismo Doscientos Sesenta Metros ¿No? Le pongo Doscientos Cincuenta Siempre Con ese margen ¿Qué más Faltería La Prh ¿No? Prh Ok Voy a hacer lo mismo Y bueno Acá no tengo ningún problema Acá Con mi retenida Bueno Que en verdad Sería una retenida Por lado Y por Y por Poste ¿No? O sea En total Cuatro retenidas No No hay ningún problema Entonces Bueno En este caso Voy a poner Doscientos ¿No? Acá Bueno Le pongo a mil Lo que sea Pero es un valor Mucho mayor ¿No? Y Faltería Tal vez La PA33 ¿No? Bueno Que bueno En este caso No las vamos a usar Así que Bueno Eh A ver PA33 Que lo que tiene nada En ángulo Y vamos con El A Vamos a poner PA33 Bien Trescientos metros Ok Bien Le voy a poner Doscientos momentos Y al final Bueno Que es lo que pasa Con esto Es que El vano lateral En este caso No hay problema ¿No? Va a ser Trecientos diez ¿No? En este caso También Trecientos Seiscientos No ¿No? Pero en el caso De las retenidas Tenemos que elegir Justamente El Vano El vano mínimo ¿No? El vano más crítico ¿No? Bueno En este caso Serían estos de acá Y en este caso Sería el de acá Esos serían los valores Que vamos a utilizar Muy bien Entonces ya tenemos Todos los valores Calculados con el cambio ¿No? Ahora regresemos Al DLTK ¿No? Sé que es Es un poco largo Disculpen ¿No? ¿Verdad? Eh Y vamos a nuestra base De datos ¿No? La base de datos De las estructuras Bueno Vamos a abrir otra tabla Y Bueno Creo que lo he hecho He hecho Vale Sin términos Bueno Voy a copiarla Y le voy a poner Como Como Deje 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 Bien Y entonces Tenemos que Modificar Nuestras estructuras ¿No? ¿No? Ya que ya tenemos Nuestros valores Para la PS1-3L Vamos a modificar Ah bueno Un detalle más ¿No? Para la PS1-3L ¿Qué pasaría si Le pongo Un Un Este Un poste Mayor ¿No? De 300 ¿No? Entonces ¿Qué sería? En este caso El vano viento De mi PS1-3L Sería 260 ¿No? Bueno 250 ¿No? Entonces acá Le voy a poner 250 Pero vamos a empezar Con 140 ¿No? Entonces Vamos acá Elegimos nuestras Estructuras Y vamos a cambiar Estos valores De acá Según lo que hemos Calculado con el Canary ¿No? En este caso Bueno Salve 140 Vano peso Vano peso Bueno vano peso 100 Vano horizontal 310 Vamos con el PA1-3L PA1-3L 190 A ver Va a ser rápido 1000 Y 310 PA2-3 140 Y 502 9 Y Kp3-3 80 Bueno 10 Puedo cambiar Y 290 Bien Ya falta Poco Pondría La Esta Acá 170 Y 250 Y 250 Pondría 3L Mismo ¿No? 270 1000 Y 250 regresamos a las PCH y no, 560, 1000, y 690, y la PRH, 580, y 690, y la PRH, bien, ya tengo todas mis estructuras listas, que puedo guardar, y vamos acá, a ver, vamos a ver si está agarrando, ok, y vamos a verificar nuestras estructuras, bueno, las podemos actualizar, y vemos que se han actualizado estos datos, que son justamente lo que hemos apuntado acá, no olvidar de que, bueno, a estas estructuras, no, le hemos asociado un poste de 200, y a las demás, un poste de 300 kilos de carga, no, entonces, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a, básicamente, tirar lo que hemos hecho, ok, y vamos a volver a distribuir, de la misma manera que hemos hecho, ok, ah, bueno, lo voy a rehacer, pero si se acuerdan, les dije que la máxima flecha, la obteníamos en máximo viento, no, en este caso, entonces, voy a hacer la distribución en máximo viento, ok, bien, bien, una vez hecha la distribución automático, vamos a redefinir las estructuras, como hemos hecho antes, no, ok, aplicamos, muy bien, y ahora si podemos volver a corregir las, eh, nuestros, vamos a corregir ahora si nuestras, eh, nuestras alarmas, no, y ahora si podemos tener la confianza, no, de que, eh, no vamos a tener ningún tipo de problema, no, a ver, vamos a corregir rápidamente, acá le voy a poner un PSH, no, y acá le voy a poner otro PSH, no, a ver, acá, acá le voy a poner PSH, no, a ver, acá le voy a poner PSH, PSH, ok, ahí está, 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 Ok, vamos a terminar esto rápidamente Aca le pongo PCH y las cambio a 13 metros, como lo habiamos definido, aca le pongo al PCH a 13 metros Ya, ya casi estamos No se me desesperen por favor 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 Y acá Ya está Ya, ah bueno falta esto No se me desesperen por favor No se me desesperen por favor No se me desesperen por favor Ya, ya está Bien, ahora si digamos que hemos arreglado nuestro proyecto Obviamente Seguramente si cambio las hipótesis Voy a tener mas problemas Pero bueno Por ahora las mas importantes Las vamos a analizar En los cálculos Y bueno Que faltaría ahorita es ponerle las retenidas ¿No? Pero ponerle las retenidas Acá ¿No? Distribuir las retenidas Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente Y bien Una vez hecho esto Bueno vamos a los cálculos Y podemos verificar ¿No? Nuestro 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 diseño ¿No? Vamos a Bueno la hipótesis es máximo viento ¿Ok? Y vamos a poder recalcular ¿No? Y en este caso Vemos ¿No? Que Eh En todas las estructuras Debería cumplir ¿No? No se si A ver si no cumple Bien Vemos que ahora si Todas cumplen ¿No? No hay ningún problema Eh Ok Perfecto Ok Ok En este caso ya Todos los Todos los factores de seguridad final ¿No? Son mayores a 2 ¿No? Eh 2 es el factor de seguridad que le hemos puesto ¿No? Que le hemos asignado ¿No? Igualmente A ver vamos al vano peso ¿No? No Bueno el vano peso también lo podemos analizar en el máximo viento Y eh El factor de seguridad ¿No? El factor de seguridad requerido es 2 ¿No? Y el factor de seguridad calculado es Mucho mayor ¿No? Lo que va en el mismo sentido de que Cuando hemos calculado Los Vanos pesos ¿No? Hemos dicho que Salía más de 2.500 ¿No? Ok Bueno En este mismo sentido vemos que Eh Los factores de seguridad calculados ¿No? Son mucho mayores a los factores de seguridad que 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 Al que le hemos puesto ¿No? Ok A ver vamos con las cargas longitudinales ¿No? ¿No? Bueno las cargas longitudinales también las vamos a analizar en Eh 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 Ok En En El máximo viento ya que Ahí nos Nos da el máximo El máximo esfuerzo ¿No? Y bueno Vemos que Eh Acá Resultado se cumple Claro El El factor de seguridad final ¿No? No 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 va a cumplir ¿No? Ahora si En todas las clases En todas nuestras estructuras ¿No? Y bueno Es así como Hemos Hemos hecho con el Count Rail ¿No? Hemos Eh Calculado las Las Prestaciones ¿No? Para poder optimizar nuestro diseño ¿No? Para poder Eh Tener un Tal vez un Más rápido Un Más fino ¿No? Más fino Diseño ¿No? Bueno Hay que notar que el Count Rail es un Eh Es un software que Que no solo hace Calcula estas prestaciones sino que calcular las prestaciones Eh Calcular las características netas de Eh Las estructuras De los poses de las estructuras ¿No? Como podría ser Bueno en este caso lo hemos visto ¿No? El cálculo de crucetas de torsión O los cálculos de fundaciones o de Eh Bloque de retenida ¿No? Eh Bueno esto Tal vez Lo vamos en un siguiente webcast ¿No? Pero Espero Bueno Espero que hayan podido Que no los haya aburrido mucho Con estos Detalles muy técnicos Eh Tal vez este No Demasiadas Este He tomado tal vez demasiado tiempo en 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 el diseño En corregir Pero quería mostrar ¿No? Este como Una persona puede este Diseñar ¿No? Desde O sea mejorar su diseño Con La La utilización del Del software CamRail ¿No? Y de esta manera unir estos dos software ¿No? Bueno Se habla En la empresa ¿No? En ABS Se habla de Unificación de estos dos software ¿No? Eh De hecho de los tres software ¿No? Como serían el DirectK El Delte y el CamRail ¿No? Pero Obviamente este Todavía estás Ver todavía A futuro ¿No? Aún no está Listo como sepa Y Eh Bueno Pero De todas maneras Estos dos software serían los que más fácilmente se acoplarían ¿No? Ya que Son este Los dos hacen los cálculos mecánicos ¿No? Eh El carro más especializado en Lo que es el cálculo De De las estructuras ¿No? Y el Delte Más especializado en Todo lo que es la línea ¿No? Bueno Espero que Les haya Eh Interesado O gustado ¿No? Creo que Voy a aprender algo No sé Y Eh No sé si tienen alguna pregunta O un comentario Tal vez Eh Vamos a subir seguramente el video ¿No? Al Al canal de YouTube ¿No? Bueno ahí está en el Facebook también está creo Y Tal vez si es que yo muy rápido en unas partes ¿No? Van a poder revisar mejor esto ¿No? La idea de acá De hoy de hoy día era Más que nada centrarnos en cómo hacer para Cómo hacer los cálculos en el CamRail Para poner Acoplarlos en el DLTCat ¿No? Entonces ya uno Ya tenía que saber Más o menos cómo funciona el CamRail Y cómo funciona el DLTCat ¿No? Eh Entonces bueno Espero que Les haya gustado Eh Bueno si no Si no hay preguntas Si no hay este Comentarios Eh Conmigo sería hasta otra ocasión Ah Tal vez Ok Y bueno Eh Bueno Veo que no hay No hay comentarios Tal vez se han dormido Eh El CamRail Bueno Un poco claro Es un poco un complemento del DLTCat ¿No? Nos ayuda justamente ¿No? Como he explicado ¿No? A optimizar nuestro diseño En el DLTCat Pero tiene opciones Tiene otras opciones ¿No? Otros cálculos que Lo hacen único ¿No? Que en el DLTCat Eh No 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 va a venir ¿No? Los esfuerzos verticales de las estructuras Eh Cómo A ver Algar Me pregunta Me gustaría saber sobre los esfuerzos verticales de las estructuras Bueno No sé si Ah bueno Todavía no lo he explicado bien Eh Claro no No lo he explicado mucho Bueno Este Bueno El vano peso ¿No? El vano peso ¿No? Viene siendo El cálculo de Eh No El vano peso es Viene siendo La distancia Entre Eh Los puntos más bajos De las catenarias adyacentes a una estructura ¿No? Es 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 un poquito Bueno yo lo veo un poco Eh Digamos De esa manera un poco interesante O un poco raro también Eh Que Que Se asocian unas cargas ¿No? A unas cargas ¿No? Las cargas verticales se asocian a una longitud ¿No? Ya que justamente Igual las cargas eh Transversales se asocian a la longitud del vano viento Porque el vano viento es una longitud ¿No? ¿No? Y bueno esto se debe a que justamente Eh Esta estructura ¿No? Que es la del medio en la que estamos analizando Tendría que Eh Cargar Entre comillas no Cargar Esta porción de la catenaria ¿No? Mientras que Eh ¿No? Y Mientras que esta estructura Que es la estructura adyacente Va a cargar el resto ¿No? Igualmente acá ¿No? De este lado Nuestra Nuestra estructura va a cargar esta porción ¿No? Y la estructura adyacente cargaría el resto Igualmente Sería con El vano viento ¿No? En el vano viento es la misma idea ¿No? Esta estructura Eh Eh Esta estructura central Va a Tener que soportar las cargas Del viento sobre el conductor Pero no sobre todo el conductor ¿No? Sino simplemente sobre la mitad ¿No? Y la otra mitad Se va a encargar la otra estructura ¿No? Bueno esa es un poco la idea ¿No? Eh De por qué se hace estos Esto Este Vano Por qué estas longitudes ¿No? Nos van a representar estas Estas cargas ¿No? No A ver No No sé si he respondido Pero a ver que más hay A ver El cambrel Para el tema de lo que pasa es con las torres de De las torres ¿No? Eh Es que normalmente Eh Teóricamente Si ¿No? Si se puede usar el cambrel Pero Lo que pasa es que Eh Lo que normalmente se hace con las torres Bueno a mi conocimiento Eh Me pueden rectificar Lo que se hace es Eh Calcular No en este caso con el cambrel Lo que estamos haciendo es calcular Los límites De vano viento Vano que es vano horizontal Con las características de nuestros postres ¿No? Pero O bueno con las características de nuestras estructuras Y Con el Pero lo que normalmente se hace con las torres ¿No? Es Calcular Más bien Eh Las características de la torre que queremos Con Los vanos vientos Vanos pesos Y vanos Eh Horizontales que vamos a tener en nuestro proyecto ¿No? Es Es un poco la La diferencia ¿No? Esas Esos vano vientos vano pesos Se hacen en el En el árbol de cargas ¿No? Se ponen Bueno Tenemos que sacar el árbol de cargas Y de hecho el árbol de cargas Me parece que va a ser Un Próximo webcast Se va a ser un próximo webcast Sobre ese tema ¿No? Eh A ver A ver A ver El tema del árbol de cargas Eh Bueno El árbol de cargas Si se podría calcular Eh Bueno No No El árbol de cargas no está acoplado mismo al 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 ¿No? Está acoplado más bien al DTK ¿No? Eh Esto se va a ver en un próximo webcast ¿No? Eh Me parece que Eh Me parece que está programado para el próximo mes ¿No? 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 David me pregunta ¿No? Nos pregunta si es que El DTK puede trabajar sin el CanRail y viceversa ¿No? Bueno El DTK Eh Tiene sus funciones ¿No? Y el CanRail Tiene sus funciones también ¿No? De que pueden trabajar Si ¿No? Pero acá lo que hemos visto es como optimizarlo ¿No? El DTK Claro como les dije ¿No? Uno podría trabajar con sus propias este ¿No? Con sus propias Con sus propias prestaciones ¿No? Y bueno Básicamente no habría problemas ¿No? Bueno si es que han sido bien calculadas ¿No? O Pero muchas veces esas prestaciones podrían ser O sea no en todos los casos ¿No? Pero podrían ser Eh Muy Muy bajas ¿No? Para justamente evitar cualquier tipo de problema ¿No? Es por eso que En sí Si se pueden trabajar Por separado ¿No? Porque les digo Cada programa tiene su función ¿No? Pero lo que sí puede hacer es Lo que sí se puede hacer es optimizar ¿No? Eh Con Con cada programa ¿No? A ver Los cálculos cambian A ver Welder Bueno Primero me preguntan este Si bueno Ya responde que De que manera ¿No? Lo podemos vincular con el DLTCAD ¿No? Y bueno me preguntan si los cálculos cambian para una misma estructura Si se varían los tamaños de las ménsulas Eh Bueno si se cambian las ménsulas o las crucetas o bueno todo eso Bueno En este caso ¿No? Eh Lo que pasa es que El cálculo tiene Bueno tiene su función ¿No? Que justamente es el cálculo de cruceta o ménsula ¿No? Pero bueno tiene su función Es una función propia ¿No? En este caso Eh ¿Dónde están las ménsulas? ¿Dónde están las crucetas de nuestras estructuras? Están en nuestra base de datos ¿No? Acá por ejemplo ¿No? Nuestra base de datos del armado ¿No? O sea Por ejemplo ¿No? Esta estructura Tiene una Unas crucetas de Bueno no sé exactamente Pero acá ya nos dicen ¿No? Bueno debe tener unas crucetas de 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 2.5 metros más o menos ¿Por qué? Porque acá veo que El 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 Di Es el 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 esa distancia si la variamos nos van a salir distintos y distintos valores claro no esto se va a ver más que nada en el cálculo por separación de fases porque porque justamente si vamos a utilizar entre utilizar un ps13 y un psh donde las distancias son mayores justamente vamos a vamos a tener distintos valores pero no sé si la pregunta era más poniéndole las características de la mesa o sea lo que quiere decir es que acá en estas coordenadas que tiene cada armado ya se está considerando las ménsulas obviamente esto no está en el aire ya se está considerando las crucetas las ménsulas o lo que fueran pero no sé pero el software bueno el carro él tiene un cálculo especializado en el carro especializado en él en el cálculo de las crucetas que obviamente no vamos a ver el día pero bueno pero haber podido responder de pronto bueno el carro él es un es es un software que trabaja con o sea hace los cálculos mecánicos no hasta qué nivel de tensión eso ya va a depender del diseñador no por ejemplo no esté normalmente no bueno normalmente no uno usa más que nada los postes los postes hasta hasta 35 kb no pero podría usarlas hasta 60 o incluso más estos postes no los podemos calcular no como les dije las torres de desilusía tienen otro tipo de cálculos más que nada tienen que ver con el árbol de cargas o sea lo que quiero acotar es que básicamente el canal es y el deletecat son software que hacen los cálculos mecánicos y por ende pueden hacer los cálculos para los niveles de tensión que es que se necesite no hay ningún problema en ese caso el deletecat de hecho tiene sus dos versiones que la versión full y la versión full si es hasta hasta 500 kb porque tienen unos parámetros más como es el jugando de la rol de cargas de la paz a ver no sé si tienen otra pregunta si no bueno me quería solo agradecerles no y y preguntar por corina si es que está estás querido corina no sé si me escuchas bueno entonces para terminar muchas gracias a ustedes en verdad corina bueno ya les va a pasar todos los datos estén atentos a los webcasts que se vienen más dos por mes creo y este muchas gracias de todas maneras a todos por su atención se ha sido un poco largo un poco hasta un poco tedioso no quería mostrar detalle cómo se puede cómo se hace o bueno cómo se puede hacer no es explicar cómo se puede optimizar y de todas maneras muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima ocasión muchas gracias muchas gracias y bueno bueno quiero comenzar agradecer a la presentación agradeciendo a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final por haber participado es muy bueno es muy bueno capacitarse y como conocer nuevas formas y nuevas estrategias forma de cómo poder optimizar nuestro trabajo optimizar el tiempo el cual dedicamos a hacer este tipo de proyectos y bueno bueno es que más que nada ya para presentarles los precios y las nuevas ofertas que estamos teniendo en la empresa en el programa por esta ocasión por fiestas patrias por ejemplo ahora tenemos en la promoción con el cable prácticamente en las suscripciones anuales en las cuales te pagas un año y te estarías llevando dos años de suscripción y le regalo un curso virtual así mismo para el programa direct prácticamente estás en sólo pagas un año y te estarías llevando dos estarías ahorrando y aparte del precio de valor y tiene otra oferta digital así que prácticamente estarías pagando muchísimo menos del precio regular esto es para las promociones en las suscripciones anuales tenemos para el DLT, para el Direct, para el Camden también si les interesan nuestros cursos virtuales para poder capacitarse y entender y comprender más acerca de los dos softwares que estamos usando estamos con un 40% de descuento todas estas promociones están siendo válidas hasta el 31 de julio todas estas promociones que estamos lanzando por las fiestas patrias que tenemos acá en Perú la página es por eso si tienen dudas, consultas o tienen más información acerca de nuestros productos, nuestros cursos si próximamente estamos lanzando otro webcast gratuito, no os estoy faltando también tenemos nuestros tutoriales virtuales, tutoriales online, perdón los cuales están a un precio como oro, ¿no? todos estos los podemos encontrar acá en las redes sociales en www.com.ca donde también se han estado transmitiendo en vivo el día de hoy también este curso y más este webcast y más webcast estamos también están publicados en nuestro canal de youtube así que pueden ir a pasar a verlos vamos a buscarlos, hay mucha información, mucha información relevante sobre varios, sobre el uso de estos y bueno, les dejo el correo del área comercial como los números para que puedan tener en cuenta para que puedan escribirnos si tienen más dudas, consultas, si quieren información adicional sobre estos cursos, nuestros software o tutoriales ahí todos nosotros en ABC ingenieros vamos a estar muy dichosos y contentos de poder atenderlos, ¿no? poder solventar sus dudas y más que no es eso bien, bueno, creo que estaríamos bueno, ahora estaríamos finalizando con el taller webcast del día de hoy el ingeniero David dice que si nos podría felicitar el video claro, este video vamos a estar subiendo subiendo a nuestro canal de youtube el día de hoy o mañana temprano vamos porque estamos que será que compile el video y poder subirlo a la plataforma así que es el ingeniero David si se va enviar va a enviar los videos y se va comunicando a nuestro canal de youtube así que los invitamos a pasar por ahí y bueno, creo que no hay ninguna otra duda, consulta ha sido un gusto pasar esta tarde por ustedes mucho gusto un saludo para todos un abrazo y cuidándonos ahora es un poco difícil cuidándonos y muchas gracias de nuevo por el departamento del día de hoy muchas gracias a todos y cuídense y cualquier duda consulta nuevas noticias en facebook y en youtube no se preocupen hasta luego hasta luego hasta luego